¡Gracias! 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 ¡Gracias,ちゃん! ¡Gracias! ¡Gracias,ちゃん! ¡Cuzinti na MAR spendamente! ¡Gracias! 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 El 14º 8º 6º 8º 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 9º 9º que es muy amigable, con certeza va armar una defensa impresionante intentando buscar este set para llevar la partida para el shootout entonces, muchas emociones, fiquen ligados ahí y en un poco, que es la final femenina del sexto campeón mundial de la gente en el Brasil del Juega 14 más una era bellísima 20 catardos, la última marca remolte, tiempo solicitado por la equipa de Dinamarca los años, 14 segundos, está dejando 7 Dinamarca, en este momento, volviendo a su estrategia los jugadores del Juega, todo igual ¡Oh! ¡Vamos para el juego! Concentración total ¡Oh! 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 Es el gol de oro. Quien va a marcar el primer gol, lleva el 7. Si fuera la equipa de la marca, lleva el 7 y vamos a la spot. Si fuera la equipa de la pasada. Mi bala de bronzo, la equipa de la pasada. Fica ligado. Sigilio Narca. Marcado, segundo sete. Es imp сложно, tambien va a marcar el primer gol 치ca. Seu símbolo a marcar el primer gol. ¡Vamos ahora para Subaldi! Lembrando una vez que cada equipo tiene derecho a 5 cobrancias. En caso de empate al final de las 5 cobrancias, continuamos con las cobrancias alternadas hasta que una equipo amplie y le dé el título. ¡Tudo puede suceder! Dinamarca y Canadá, disputa la medalla de bronzo. Persona cuando前 دúo esa escala. Cobrancias en el trabajo. 1. Ya va a ser. Lemos a seguir. ¡Vamos ahora! ¡Gracias! 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 Vamos a origem das programações. Compreta o sede número uno para a equipe de Argentina, Marca. ¡Gracias! 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 y 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